En desarrollo de otras operaciones de registro y control de área, adelantadas por unidades de la Armada Nacional en zona rural de Nuquí, fueron localizados tres depósitos ilegales, donde eran acopiados 1,481 kilogramos de sustancias de superpacientes, listas para ser transportadas vía marítima hacia países de Centroamérica. Con información de inteligencia naval, las tropas de batallón de infantería número 23 se llegaron hasta el sector de Panguay, donde ubicaron el primer depósito ilegal hallando en su interior 768 paquetes con 714 kilogramos de marihuana. De forma paralela, el municipio de Durado o tropas del mismo batallón localizaron dos centros de acopios ilegales, uno en el área regional de Valle Octavia y otro en el sector de Punta Cocalito, donde se encontraron 29 costales con 767 kilogramos de colidato de cocaína en su interior. Con estos resultados, la Armada afectó en más de 30 millones de dólares las finanzas de los grupos armados organizados que elinquen en el Pacífico Norte. De la misma manera, evitó la distribución y consumo de más de 2 millones de dosis de narcóticos a nivel mundial.